abrimos un espacio en solo campo con estas cámaras estamos en la facultad de ciencias agrarias de esa valla aquí la cátedra de maquinaria agrícola de esta universidad junto a new holland y su concesionario de magro realizan esta jornada de capacitación no sólo dirigido para los estudiantes de esta institución educativa sino también para el público en general hasta aquí hemos llegado con estas cámaras nos recibe sergio caballa quien es docente de la cátedra de maquinaria agrícola hay un evento hoy aquí y bueno le vamos a contar qué se trata sergio gracias por invitaciones no por favor gracias por por venir por estar y bueno por sumarte a esto que para nosotros muy importante bueno contanos sobre la actividad esto es parte de lo que nosotros hemos desarrollado durante el año son cursos de capacitación hemos girado en torno a por supuesto en torno a la maquinaria agrícola en distintos puntos como puede ser desde cosecha de forraje hemos hecho también algo de agricultura de precisión con con siembra estamos haciendo la parte de cosechadora bueno cursos de capacitación donde vienen productores vienen contratistas vienen ingenieros colegas a capacitarse a enterarse bueno de muchas cosas que por allí la máquina tiene y que no son usadas en la en toda la proporción que puede dar la máquina y también tener un momento para para encontrarnos y charlar y intercambiar experiencias y quienes participan está desde la cátedra de toda la cátedra y después empresas empresas con el origen la base de la empresa o con concesionarios que han venido bueno han venido y van a seguir viniendo porque esto es como que yo si hablábamos antes con vos había que poner la rueda en movimiento y ahora que más o menos estamos trabajando con esto acá hay muchas empresas inclusive que se quieren sumar al proyecto que dice podríamos hacer esto podríamos hacer y bueno este estamos también charlando con otras empresas esto este año fueron tres experiencias tres temáticas abordadas pero quedan muchas para el año que viene hay mucho para trabajar y está está bueno exactamente participan alumnos y también público en general sí mira eso otra cosa que yo te contaba que la alegría de decir bueno desde la universidad hemos recibido a ingenieros que se han venido a capacitar productores que se han venido a capacitar contratistas que han venido chicos del secundario que han venido que le interesa la temática que están del agrotécnico y que quieren avanzar en los conocimientos de lo que es el manejo de las máquinas alumnos de la facultad por supuesto los alumnos que están aquí los distintos años no mera y exclusivamente en lo que es el cursado de la de la materia sino chicos que a lo mejor ya han pasado por la materia y que quieren seguir avanzando en los conocimientos o chicos que todavía no han pasado por la materia y que le interesa la temática es un abanico muy grande y estamos contentos de que eso haya pasado han pasado ya más de 300 no te puedo decir el número justo pero en tres temáticas abordadas tener más de 300 personas capacitadas para nosotros nada es un gusto Induagro Bioinnovaciones presenta a Custodio el primer cura semillas biológico para el control de enfermedades causadas por patógenos del suelo Custodio una alternativa biológica para el cuidado